Quiero adelantar que he dado instrucciones al secretario de Salud, al doctor Jorge Cosser, para que hoy mismo se emita un comunicado estableciendo que cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México, tiene autorización, sólo que deben de anexar a la solicitud el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y la farmacéutica, a todos en general, público y privado. Nada más, los únicos requisitos es el contrato de que ya adquirieron la vacuna, cuándo va a llegar la vacuna y que sea de una farmacéutica autorizada, sea, por ejemplo, Pfizer, AstraZeneca, las que ya están autorizadas, que se están aplicando en el mundo y que se han autorizado en México o están por autorizarse. Nada más que nos digan a dónde van a aplicar, a quiénes van a aplicar las vacunas para que no haya duplicidades, para que no haya duplicidades, tener orden. ¿Por qué estoy dando esta instrucción? Porque no quiero que se malinterprete de que hay empresas que quieren comprar vacunas y no se les permite porque el gobierno ejerce un monopolio de la aplicación de las vacunas. No, lo mismo en el caso de los gobiernos estatales. Quieren adquirir vacunas, están en libertad para hacerlo. No quiero que se preste a la politiquería. Esto es un asunto muy serio. Entonces, es mejor definir las reglas. No va a haber retrasos en las autorizaciones. Nada más, lo único es la solicitud y anexo el contrato de compra, también para que no anden engañando, diciendo voy a comprar y resulta que no hay en los hechos nada real, es pura demagogia.